Hola, ¿qué tal? Queridos amigos de Yo Influyo. Para nadie es un secreto que el Partido Acción Nacional atraviesa por un momento complicado, por un momento difícil. Después de que en la elección presidencial de 2012 este partido se fue hasta el tercer lugar, pues pareciera que no existe una unidad de propósito entre quienes hoy en día conforman este partido. Tan es así que pareciera, al menos de cara a la opinión pública, que han aflorado diversas voces y por lo tanto el partido se ha mostrado ante los ciudadanos como un partido un tanto confrontado, un tanto dividido. Y en ese sentido es importante destacar que el Partido Acción Nacional representa para millones de mexicanos una opción ideológica fundamental. Por eso, para la propia democracia mexicana es importante tener un partido Acción Nacional fuerte, sólido, unido y que pueda por lo tanto ser también competitivo en las muchas elecciones que hay este año y en general en los procesos electorales que se viven en nuestro país. Y en ese sentido, así como el Partido Acción Nacional se ha sentado con sus diversos adversarios políticos, el PRI y el PRD, para firmar un pacto por México, un pacto que contempla diferentes temas en los cuales los partidos están de acuerdo o están dispuestos por lo menos a impulsar una agenda en común, yo creo que sería muy importante también que al interior del propio Partido Acción Nacional pues existiera la posibilidad de firmar una especie de pacto por el propio futuro del Partido Acción Nacional. Es importante que el PAN se convierta nuevamente en un partido atractivo para muchos ciudadanos y una precondición indispensable para que eso pueda ocurrir es que el partido esté unido, que el partido esté fuerte. Recientemente se llevó a cabo una Asamblea Nacional para modificar estatutos, pero bueno, pues esta Asamblea no se pudo, no pudo concluir porque se cayó el quórum al no poder varios de sus delegados continuar en la sesión. Y así hemos visto varios episodios en los últimos meses que, como comentábamos hace unos momentos, nos muestran a un partido un tanto confrontado de cara a la opinión pública. Por eso es importante que los principales liderazgos del Partido Acción Nacional se sienten a dialogar y busquen una agenda para que el partido vuelva a tener una oferta política clara, una línea política muy bien definida, donde el partido también construya un discurso para defender los 12 años que fue gobierno federal y también construye un discurso ahora como partido de oposición. Es decir, así como el PAN ha firmado un pacto por México con los demás partidos, es importante que en su propio interior se puedan conciliar las diversas voces que existen y se pueda asignar o acordar una especie de pacto por el PAN para que el Partido Acción Nacional pueda estar unido y pueda enfrentar de esa manera esta nueva condición que ahora enfrenta después de estar 12 años en el gobierno federal y ahora regresar nuevamente a la oposición. Muchas gracias y nos vemos en la próxima Nota al Pie. Para Yo Influyo, Fernando Rodríguez Dován.